¿Qué tal? Todos los años más aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Bofte y Habaneras. Hoy quería seguir hablando un poco más del tiempo y el ritmo. Vimos en otro vídeo que de los tres elementos de cada pa, la única cosa que debería cambiar es la longitud de la subida. Estamos intentando mantener uniformes el tiempo y el ritmo. El ritmo, si acordamos, el ritmo es el ratio entre la subida y la bajada. Lo que fija el ritmo, si dejamos que la gravidad nos haga la bajada, es la longitud del palo que tenemos en las manos más los brazos. Ese es nuestro ritmo. Lo que yo preferiría y hacia donde siempre quiero llevar el alumno es a un ritmo más bien largo y lento, pausado, intentando acoplarnos a la velocidad del mundo, a la gravedad. Tenemos miles de ejemplos cada día de nuestra habilidad de ajustarnos al timing del mundo, del planeta y yo creo que es más fácil acoplarnos a este ritmo que no tener un ritmo subidas más cortas y con un tiempo mucho más rápido. Eso se hace demasiado, muchas veces demasiado violento, se hace más, compromete un poco en la habilidad de controlar la distancia. También hace que tengamos que hacer tanto la subida como la bajada posible. No digo que no sea posible, pero lo que preferiría es simplemente tener que hacer la subida y como ya sabemos que lo que fija la longitud de la subida es nuestra mirada hacia el objetivo, eso fija la energía y así el cuerpo, el cerebro nos da la longitud de su vida. Y simplemente desde aquí dejamos que la cabeza vuelva la bola por su propia cuenta con la gravedad, con la gravedad y así nos estamos acoplando más al timing del mundo. Miles de ejemplos cada día de nuestra habilidad de acoplarnos este timing y preferiría a los alumnos que poco a poco se fueran acercando cada vez más a este timing en vez de un tiempo más más acelerado, subidas más cortas con una aceleración en la baja. He visto a lo largo de los años que para esos alumnos sobre todo bajo un poco de presión igual les cuesta, les cuesta un poco más controlar la distancia, es muy fácil que se pasen, muy fácil que no lleguen al hoyo. Pero de esta manera fijamos, mirando hacia el objetivo, eso nos da la longitud de la subida y simplemente dejamos que la cabeza del palo baje, que vuelva la bola por la gravedad y no estamos interviniendo con los músculos para llegar al hoyo. Esa sería mi recomendación. Primero es importante, yo creo que el primer paso sería coger este ritmo, coger este ritmo y después al mirar hacia el objetivo, pues eso ya fija la longitud de la subida. Primero estamos ahí intentando conseguir este ritmo más lento, más pausado para después fijar la longitud de la subida con nuestra mirada hacia el objetivo. Muy bien, espero que esto ayude un paso más a la hora de controlar mejor la distancia y espero que os ayude a mejorar enseguida el pad. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós. Gracias. 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 Gracias.